La vacuna que evita la sobrepoblación previene enfermedades, permite una mejor calidad de vida, en las hembras evita tumores en mamas y que mueran por descalcificación, así como falsos embarazos, y en machos evita nerviosismo ante el olor del celo de la hembra, es la de la esterilización, así lo señala en entrevista la presidenta de la Asociación Civil, auxilio al perro amigo de Oaxaca, Hilda Toledo Salinas. Son muchos beneficios que le damos a los animales esterilizándolos, es muy importante también saber que es recomendable que se esterilicen a los cuatro meses, en el caso de las hembras cada celo aumenta los riesgos de desarrollar enfermedades, evita que, perdón, dejen de marcar orina, o sea, ya no van a marcar territorio, perdón, ya no van a marcar territorio, y además se van a recuperar muy rápido, porque si se esterilizan los machos después del año, es más traumática su recuperación, porque tienen a la merce el escroto, entonces se infectan, entonces hay que ponerles un collar, por eso es tan importante esterilizarlos a los cuatro meses. Agregó que el maltrato animal comienza desde que se les niega la atención médica y se les permite reproducirse de manera desproporcionada, lo cual conlleva un problema de salud pública donde no existen hogares para tantos animales, por lo tanto exhortó a la población a cuidar, proteger y amar a los perros y gatos. Maltrato animal es desde tenerlos en las azoteas, amarrados, encadenados, enjaulados, incluso no dejarlos entrar a la casa, al interior de la casa, y no darles agua, no llevarlos al veterinario, no darles sus vacunas, sus desparasitantes, no darles servicio médico, por eso es tan importante conocer y saber que tener un animal doméstico de compañía, llámese perro o llámese gato, es mucha responsabilidad, podemos contribuir con información a solucionar la problemática, hay que esterilizarlos, es amar, es proteger, es cuidar, es esterilizarlos. Con imágenes de Citlaly Aragón e información de Metzli Beltrán, MVM Televisión.